Esta es la escuela de los tigres, bravo, eh Ya no eres la misma Niña de prestigio Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda el Mr. Mr. Blanc Y los invito a conocer mi casa muy pronto Por aquí, por Metro Cuadrado Te lo hizo el presidente, no se te olvide, no te lo pierdas Para que conozcas un poco de mí Se ha apoderado De tu inocencia, de tu humildad Miras hacia el norte Te has olvidado De los... ... ...